Bien, hoy vamos a hablar de lo que va a pasar en este capítulo de La Rosa de Guadalupe sin mostrar imágenes, obviamente, ya saben que ya hice los videos con reacción si lo quieren ver con imagen y capítulo están los videos de reacción en el canal pero este video va a ser solo explicándolo porque también quiero hacer videos sin mostrar imágenes y todo por política de YouTube, ya lo saben, y copyright de YouTube, bueno, comencemos Este episodio se trata de una chabona que obviamente trabaja para una empresa y obvio, hace ciertos proyectos y le va muy bien a la chabona, por cierto y lo que pasa es que la empresa contrata también, ahí esto se me está moviendo contratan a un tal Julio también y lo que pasa es que Julio presenta una presentación la cual es muy buena y esta chabona también presenta una presentación y ambas ideas son buenísimas, entonces el patrón de ellos dos ves que ambos tienen buenas ideas y lo que decide él es agarrar y ponerlos a competir a él lo vas a hacer un proyecto y al otro también lo vas a hacer un proyecto y el que tenga una mejor propuesta que pueda levantar la empresa y llevarla al éxito bueno, se va a ganar un gran cargo en la empresa entonces la chabona obviamente se va para su casa y trabaja en su proyecto y el otro en su otro proyecto, obviamente la chabona es mucho mejor que el otro chabón pero lo que pasa es que le sucede algo a esta tipa ella tiene una pareja, entonces tienen relaciones y ella queda embarazada entonces esto ya no le beneficia a ella porque ¿qué pasó? se empieza a sentir mal con mareos y esto y lo otro y obvio va al médico y tiene que faltar un día a su trabajo y obviamente como faltó un día a su trabajo después fue y tuvo que dar explicaciones porque faltó, que le ocurrió esto y lo otro y ella le cuenta a su patrón que fue porque salió que está embarazada y se tuvo que ir a atender obviamente al principio fue educado el patrón y no se vio ninguna discriminación por parte de él solamente le dijo bueno, sí, estás embarazada pero tienes que saber que eso puede ser un poco perjudicial para tu crecimiento en tu carrera y en la empresa porque ¿qué pasa? ella sí presenta proyectos y todo eso pero más adelante, si sus proyectos iban bien ella también tendría que viajar y hacer cosas entonces el patrón le dice mira, tú si vas a presentar ciertos proyectos tienes que viajar y esto para mí lo recomendable es que ojo, tú puedes tener a tu bebé, ¿no? pero tienes que pensarlo también que a un bebé se le trae al mundo cuando uno le puede dar amor, cariño y la atención que requiere un niño entonces ella se va y empieza a pensar todo esto y obvio empieza a pensar y decide no querer tener al hijo pero no por idea de ella porque antes de esto sucedió esto ella se juntó con una amiga que hace mucho no la veía volvió de viaje y se juntó con esta chabona pero le quiero hablar un poco de esa chabona de la amiga de ella la amiga de ella se iba a casar con una persona todo muy lindo, muy enamorado los dos y lo que pasa es que el chabón le pide matrimonio y ella le dice que sí pero ¿qué pasa? este chabón que es el que se va a casar con la amiga de esta tipa lo que pasa es que es una persona de las que no quieren tener nunca hijos o sea, jamás en la vida querría tener uno entonces, claro este chabón no sabía de esto y cuando agarran agarran y bueno le dice para casarse y todo esto al otro día o al otro día van a buscar una casa para vivir esto y lo otro y él elige o sea, una casa donde había una recámara porque más adelante planea tener hijos ¿no? entonces la chabona le dice no, ¿cómo que para un hijo? no sé que esa recámara yo la voy a utilizar para otra cosa porque yo no tengo pensado tener hijos en la vida o sea, no es de mi interés y ojo esto ahí al chabón ya no le gustó y es entendible para él porque a ver si él quiere tener hijos tú no te vas a casar con una persona que nunca va a querer tener hijos yo creo que para tú casarse a ver si se va a casar con una persona si tiene que casar con alguien que tenga bueno, por lo menos las mismas ideas que él porque ¿qué pasa? si es cierto que bueno, se casan y bueno tantos años de relación se desgasta y bueno y uno para levantar eso decide tener hijos y darle amor cariño y obvio alarga muchísimo más años y ya no es un desgaste la relación y todo se vuelve a levantar porque cuando uno trae hijos al mundo bueno, es lindo y uno le da amor atención ya no es que se van a aburrir tienen otras cosas que hacer ¿no? por ejemplo sacar al niño adelante y trabajar más para darle todo al niño pero no a ver no siempre que una relación se desgasta significa que porque traigas un hijo al mundo te va a levantar la relación nuevamente porque muchas veces cuando el amor se acaba se acaba y cuando el amor se acabó no hay hijo que puedas traer al mundo y que pueda levantar o a resucitar ese amor que ya está perdido ¿no? entonces por una parte puede que funcione pero por otra parte no pero no se trata de esto esto es solo un tema aparte que yo estoy hablando porque a ver el problema es que si el chabón quiere tener hijo no se va a ir a casar con una persona que no quiere hijo ¿no? entonces el chabón bueno todavía no se ha casado no han hecho boba ni nada y obvio antes de que se case con ella él decide terminar con ella porque él en su vida tiene otras ideas quiere tener hijos y esto y lo otro y está perfecto y a ver está bien que la deje porque si busca tener hijos y la otra no busca es algo incompatible ¿para qué te vas a casar con alguien? porque si no el chabón va a ser infeliz y si la otra tampoco se siente no quiere a ver si no quiere tener hijos también la haría infeliz si la obligaran a tener hijos entonces para mí lo conveniente era ya que se separaran que ella busque a alguien que tenga la misma idea que ella que no tenga pensado jamás en la vida tener hijos y ya está no es que porque alguien no quiera tener hijos está condenado y no puede ser feliz o la relación se va a desgastar y no va a haber forma de levantar eso hay otra forma de levantar la relación sin necesidad de tener un hijo pero bueno que ella busque a alguien que no quiera tener hijos que tenga las mismas ideas y que el otro chabón a otro porque para mí el casarse es un paso grande y uno no se puede tampoco casar con cualquiera por así por casarse yo me voy a casar con alguien que tenga los mismos propósitos que yo las mismas ideas porque si no para qué me voy a casar digo yo no sé pero bueno en fin se terminan dejando y obvio esta no quiere tener hijos la mía un día se junta con ella y le cuenta que está embarazada y le dice uy porque me va a perjudicar esto de tener hijos en la empresa y entonces la amiga le recomienda a ella abortar y obvio la otra le dice no que cómo me vas a recomendar esto que no sé qué a mí no me parece mal el consejo es solamente un consejo y al fin y al cabo el cuerpo es de la otra chabona si ella quiere tener al bebé o no tenerlo es decisión de ella nadie puede decidir sobre el cuerpo de una mujer es ella entonces ella le dice que no que jamás pero bueno después ya se va a la casa y empieza a pensar en abortar al niño y decide abortarlo va y le cuenta a su pareja que lo quiera abortar porque le va a perjudicar en la empresa y en su carrera se me estás enfocando esto y lo voy a enfocar y obvio la pareja no está para nada de acuerdo y va y le cuenta a la madre y a la abuela de esta chica ay mira que tu hija quiere abortar a tu nieto y este y lo otro y va la madre y dice cómo que vas a abortar y no sé qué y la abuela y van así y ella le dice no es que ya lo decidí y esto y lo otro a ver yo quiero decir algo cuando una mujer se decidió a abortar a una criatura ese efecto ya está condenado no van a ser no es que alguien puede hacer recapacitar a nadie es ella la única que puede recapacitar es el cuerpo de ella es ella yo no juzgo a nadie que quiera abortar y para mí está perfecto porque uno tampoco va a traer hijos al mundo a ver uno no puede traer hijos al mundo solo por traer hijos al mundo uno tiene que traerlo cuando se siente preparado cuando ya tiene un buen trabajo tiene ganas de darle amor cariño tiene tiempo darle la atención que requiere un niño también a ver tener el tiempo para el niño en fin pero a ver uno no puede precipitarse tampoco a abortar y así uno también tiene que buscar muchas posibilidades y por otros lados porque a ver si es cierto que en esa empresa en especial la puede perjudicar el estar embarazada pero a ver yo no la veo a esta tipa 100% segura de que quiera abortar entonces puede buscar por otros lugares por ejemplo se puede ir a otras empresas y capaz en otra empresa la aceptan embarazada y no hay ningún problema y a ella le puede ir bien en su carrera ¿entienden? entonces uno tampoco a ver yo no estoy en contra del aborto porque vuelvo y la repito una mujer puede hacerlo y es ella la única que puede decidir y eso de que va mucha gente y dicen no que se abriste las piernas que este era bebé están muy mal chicos no pueden andar juzgando a una mujer porque quiera tener un bebé o no lo quiera tener es decisión de ella de nadie más y así te enojes con la vida y lo que sea si lo quiere abortar lo va a abortar ¿entienden? entonces no hay que juzgar a nadie y comprender también pero bueno yo vuelvo y lo repito uno tampoco se puede precipitar porque ella puede buscar por otros lugares y conseguir su sueño y tiene muchos proyectos que dar entonces se precipite y solo decide abortar y no busca por otros lugares entonces imagínate ¿qué sucede? más adelante en el capítulo obvio pasan más cosas no voy a contar todo para que se lo vean también pero más adelante en el capítulo ella decide no trabajar más para esta empresa porque ¿qué pasa? se da cuenta de algo de que el patrón no está siendo realmente consciente de lo que está haciendo para la empresa porque ¿qué pasa? está eligiendo a este Julio que tiene un proyecto que básicamente no sirve para nada o sea era mucho mejor el proyecto de ella y decidió quedarse con Julio solamente por el simple hecho de que estaba embarazada ojo al principio no la discriminó la trastó respetuosamente pero después ella sí la discriminó porque es como que dale le estás negando el trabajo y a ver te está dando tremendo proyecto que te va a levantar tu empresa te va a generar buenos ingresos ¿no? que es en lo que uno como patrón tiene que pensar en uno generar más dinero en uno en hacer crecer la empresa ¿no? y el chabón solamente quería elegir la propuesta de Julio pero era como para discriminar a la otra y hacerla sentir menos y es como que dale sabes perfectamente que el proyecto de la chabona es mucho mejor que el de Julio y al fin y al cabo te vas a perjudicar tú idiota pero elige el proyecto de la chabona pero no decide ay no porque estás embarazada y esto y lo otro obviamente esto es denunciable y la chabona puede agarrar y irse a la policía irse con abogado y hacer una denuncia porque a ver no es que le está diciendo que no va a trabajar porque el proyecto es malo le está diciendo que no la quiere solamente porque está embarazada y eso sí es discriminación y es denunciable entonces la chabona decide denunciarlo y él se queda con el proyecto de Julio sabiendo que es una miar el proyecto y bueno allá él se perjudicó solo y ella después decide buscar empleo y una persona que le interese en su proyecto por otros lugares y la terminan aceptando estando embarazada entonces lo que pasa es que como la aceptan ella dice uy en otros lugares me aceptan ya no sé si quiero abortar al niño y después ¿qué pasa? ella va al hospital más adelante en el capítulo se hace revisar le conectan los cosos vieron que ven al bebé en una pantalla yo no sé porque soy gay y no tengo hijos no voy a tener hijos hasta ahorita pero no sé cómo funciona eso tampoco porque a ver me gustan los hombres y no voy a ir jamás con una mujer a ver eso y nunca he ido tampoco he visto en la serie no sé que cuando una mujer está embarazada como que le hacen así con un coso y sale en una pantallita en el bebé y todo he visto y le pueden llegar a escuchar su corazón y todo sí he visto pero no sé en realidad cómo funciona porque soy entonces en fin ella cuando está en el hospital y le ponen un coso escucha el corazón y dice es el sonido de la vida no sé qué y ahí ella decide ya no abortar a ese niño obvio la madre la abuela le pidió a la virgen de Guadalupe que por favor la hija no lo abortara y esto y lo otro la virgen le puso la flor en la panza y claro decidió no abortar obvio pasaron muchas cosas también no solo porque la madre le pidió a la virgen no pasaron muchas cosas pero fíjense lo importante ¿no? de todo esto de no tomarse precipitaciones y ojo porque ella pudo haberlo abortado y quedarse en la empresa pero habría perdido un hijo que ella no estaba 100% segura de si lo quería abortar una cosa es una persona que ya está 100% seguro que ya la pensó ya sabe que lo quiere abortar y otra cosa es una persona que no está 100% seguro que no ha buscado por otro lugar entonces imagínate ya abortaste al niño no hay vuelta atrás y ojo yo quiero decir algo ahora está esto de que uy que valiente porque claro ella no la abortó y todo el mundo de esta ay que valiente porque no la abortó y se va a hacer cargo y lo va a tener obvio que la chabona es valiente por tenerlo pero una mujer que quiera abortar a un niño no es que va a ser menos valiente por el hecho de abortarlo también porque una mujer que quiera abortar a un niño imagínate lo tiene que pensar muy bien también y creo que toda la vida se lo va a recordar que abortó a una criatura no es una decisión fácil entonces para mí una mujer que decide no abortar a un niño obvio que es valiente porque lo va a sacar adelante y la va a luchar ¿entienden? pero la que no la abortó para mí también es valiente porque va a tener o sea imagínate tener los we espacio espacio vos lo digo así por youtube por política imagínate tener los we de decidir quitarte un feto de dentro tuyo imagínate entonces muy valiente tienes que ser también para tomar esa decisión por eso yo lo digo no hay que juzgar a nadie y no hay que juzgar a ninguna mujer yo jamás en la vida discriminaría a una mujer por el hecho de querer abortar a un niño o sea si lo quiero abortar yo la apoyo sea mi hija sea quien sea yo le digo mira mi reina si ya está 100% segura y ya lo pensaste muy bien es tu decisión es tu cuerpo no soy yo el que puedo decidir sobre tu cuerpo entienden por eso jamás en la vida juzgaría a una mujer o la condenaría por el hecho de tenerlo o no tenerlo cuando el cuerpo es de ella cuando ya bastante dolor seguramente tiene obvio otras abortan por abortar si hay de todo en la vida pero imagínate no entonces no hay que juzgar ni criticar a nadie eso es muy importante porque están las pro vida y esto y lo otro o sea si entiendo que hay mujeres que no quieren o sea que estén en contra del aborto y lo puedo comprender pero tampoco vas a ir a criticar a la otra mujer y decirle ay se abriste las piernas no porque somos todo el mundo tenemos una vida diferente y uno a ver uno tampoco se puede poner a criticar y a juzgar a otra mujer cuando no sabes la situación de la otra mujer si está preparada para tenerlo si realmente se siente con las ganas de darle amor si tiene para darle de comer a ese niño muchas veces lamentablemente hay muchas mujeres que no tienen nada que ofrecerle a un niño y lamentablemente lo tienen que abortar y yo prefiero mil veces que hagan eso a que traigan una criatura al mundo y que la hagan sufrir y ahora está esta modalidad también de que no pero entonces que lo tenga y lo dé en adopción dale como si fuera tan fácil entonces tenerlo y darlo en adopción no chicos no es así no es así que lo tenga entonces que lo tenga y que lo den no ya está el cuerpo de ella y es ella la que decide y ya está pero bueno obviamente pasa todo esto en el capítulo se arrepiente y termina teniendo al bebé ese bebé termina naciendo y obvio ella termina trabajando en otro lugar y que bueno que no se precipitó ojo si lo hubiese abortado yo me hubiera juzgado pero también siento que muy valiente fue si lo hubiera abortado o no valiente fue la chabona que decidió buscar otros lugares y no se achicó y no decidió quedarse solamente por esa empresa porque si quizá si lo hubiese abortado y se quedaba en esa empresa hubiera sido grande en sus proyectos y en su carrera pero también otro puede buscar otras posibilidades en fin no quiero ser repetitivo con esto este capítulo se llama el sonido de la vida si lo quieren buscar pueden buscar en youtube en el buscador de youtube la rosa guadalupe el sonido de la vida les va a salir el capítulo también en el link de la descripción de este video les voy a dejar a ver vayan a la descripción de este video que les voy a dejar un link que los va a llevar a mi blog y allá en mi blog podrán ver el episodio con reacción sin reacción también están los enlaces que los redirecciona a youtube por si lo quieren ver completo los capítulos sin reacción en fin y hago contenido de esta por allá están invitados pero en fin esto es un poco de lo que va a tratar el capítulo ay no sé por qué me está gustando contar los capítulos así también sin mostrar imágenes no sé por qué pero me gusta ay qué le pasa señor bueno ay Martín Sirio me está pegando la manera de hablar esto es un buen farafán porque a los farafanes se nos pega la manera de hablar de Martín Sirio hay mucha gente me dice déjate hablar como Martín Sirio a mí sinceramente me parece lindo que se me pegue la forma de hablar de un ídolo o sea me parece lindo que él sea gracioso y que hable tipo así y que a otra gente se le pegue no sé yo si fuera youtuber y otra persona me copiarían la manera de hablar a mí no me molestaría sinceramente diría guau qué lindo que se le pegue mi manera de hablar y que sea gracioso y que hablen así porque hace reír o sea de verdad en fin ay le mando saludo a Martín lo amo tanto ay lo amo lo amo lo amo lo amo como lo amo pero en fin eso es otro tema vamos a dejar este video por acá suscríbanse activen la campanita compartan este video mandenselo a todos sus amigos ya lo saben y para esas personas que me critican en los comentarios saben que siganme criticando que mientras más me comenten insultos youtube es más el algoritmo me va a posicionar así que den like dislike lo que sea comenten todo sirve todo sirve para el algoritmo de youtube me posiciono primero y me van a buscar porque encima esta gente se cree graciosa insultándome a mí la verdad no me importa que me insulten ni que me digan ay déjate de hablar tanto que me importa a mí en fin suscríbanse muah